Bueno, presentás un proyecto, presentate un proyecto para crear un área destinada a contener, a acompañar a aquellas personas que están ahí en la compleja situación de las sustancias más duras, más problemáticas, ¿no? Sí, sí. En realidad es, bueno, la creación de un área de asistencia, de prevención y asistencia para el consumo problemático, que la idea es poder trabajar esta problemática de forma territorial. Si bien hay distintos dispositivos y redes dentro del sistema de salud que abordan esto, nuestra idea es que un problema tan complejo y que azota a la sociedad en general, bueno, hay que tratar de garantizar la salida de esa situación de forma territorial, poder ser el enlace, digamos, entre la persona que está sufriendo eso y el círculo familiar y, bueno, el sistema de salud, que es dentro del marco que la ley de salud mental, bueno, pone esta problemática que es el consumo problemático, ya sea de sustancias ilegales como de sustancias ilegales. Sabemos que por ahí las adicciones no solamente son de sustancias ilegales. Obviamente. Entonces, bueno, la idea es que se cree el área específica para abordar de forma, digamos, especial ese tema y a la vez que se cree un equipo de profesionales que puedan acompañar ese proceso porque muchas veces la persona o el círculo familiar o de compañeros, amigos, no saben para dónde salir corriendo, digamos, ante esta situación. Hemos tenido acá relatos de madres que han venido, por favor, a ver orientes, no porque mi sobrino, mi nieto, no lo podemos contener, no sabemos a dónde, quién nos asista desde el punto de vista del Estado para ver dónde rumbiamos, digamos. Claro, eso. Entonces, bueno, existe toda una red dentro del sistema de salud para el abordaje de esta problemática, que, bueno, son los equipos matriciales que trabajan con los centros de salud, que son equipos de profesionales que atienden específicamente esta situación, bueno, la guardia de salud mental, el área de salud mental del hospital, después profesionales privados del ámbito privado, lo que era la Casa Z acá también, y después regionalmente también. Entonces, hay que articular entre todos esos espacios, instituciones, profesionales, y, bueno, el vecino y la vecina que esté atravesando esta problemática. Entonces, la idea de esta área, además de generar todo un circuito y una sistematización de la prevención, también es poder acompañar a la persona o al familiar cercano, que generalmente es el que está atendiendo. Generalmente son las madres, pero, bueno, también puede haber otra persona alrededor que quiera acompañar. Entonces, bueno, como no se sabe dónde salir corriendo, como decíamos, o por ahí muchas trabas burocráticas para poder acceder a la salud, bueno, que sea un acompañamiento y una guía o que haya un protocolo claro de cómo actuar ante esta situación. Por un lado, y después también hacer un mapeo territorial de los distintos espacios de contención, inclusión, tanto para la prevención como para el después, porque, digamos, uno puede, se puede realizar la desintoxicación, se puede ir a una granja para recuperación o alguna institución, centro de día, de acompañamiento para el momento quizás más dramático, más problemático para la persona para poder salir de esa adicción. Pero después también tiene que haber una inclusión y un lugar en donde la persona pueda desarrollarse. Entonces, bueno, para eso también se necesita que no solamente haya un área, digamos, con toda la atención en eso, sino también trabajar con las otras áreas, cultura, educación, trabajo, digo, para abordar la problemática de forma integral. Es tan compleja que un área solo no alcanza, indiscutiblemente. Quien consume necesita primero curarse, primero contenerse, después una salida laboral, después no volver a caer en la sociedad porque no tiene ofrecimiento laboral. Es decir, es una especie de multichoy que necesita la persona que consume drogas duras y peligrosas, ¿no? Claro, y entonces, por eso, digamos, primero, como vos decías, hay distintos pasos que seguir. Entonces, para abordar puntualmente la problemática, tiene que haber un área que lo haga, digamos, para identificar a la persona, para hacer un acompañamiento especial, porque no se está abordando de esa manera. Sí existen los dispositivos provinciales y nacionales que también dependen de Sedronar y Aprecod, pero, digamos, el vecino y la vecina no tienen, quizás, el conocimiento para acceder a eso. Entonces, yo creo que es necesario hacer ese enlace. Y que es responsabilidad de todas las jurisdicciones o todos los niveles del Estado poder garantizar ese acceso a la salud. Entonces, nosotros creemos que generando el área y los mecanismos necesarios para acompañamiento va a ser la mejor forma o una de las tantas soluciones a este problema complejo, digo. Sí, porque hablaban de seguir, no, al narcotráfico se lo combate con la policía, con la justicia, sí, pero bueno, tiene varias, digamos, aristas para abarcar. Está claro que hay que abarcarlo con la policía, con la policía federal, con la justicia para que no deje en libertad a los narcotraficantes, pero después está el problema de quien consume. Claro, de lo que se denomina para la ley de salud mental, el usuario, digamos. Entonces, a esta persona hay que acompañarlo, porque a veces, digamos, si no tuviéramos, como decís, el acceso quizás a las drogas, y si tuviéramos la misma facilidad, el acceso al sistema de salud, bueno, estaríamos en otra situación. Entonces, yo creo que hay que hacer este acompañamiento porque para que esa persona no perderla en el camino, digo. Y porque también no es una afección que solamente, bueno, le genere un mal a esa única persona. Después se genera el entorno, y no solamente el entorno familiar, los amigos, los compañeros de trabajo, o sea, los familiares directos son creo que los más afectados en su momento, pero también es, digamos, podríamos decir, una cuestión social. Entonces hay que abordarla como tal. Entonces creo que con la visibilización a través de un área de acompañamiento y un lugar específico a donde caer, diríamos, ir y decir... Saber que está ahí para la primera puerta a golpear. Claro, porque si no, se pasa que las madres, los familiares, amigos, compañeros, golpean un millón de puertas y después de no sé cuánto tiempo se puede recién llegar con la respuesta y que muchas veces no llega. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es posibilitar la accesibilidad al sistema de salud y cumplir con la ley de salud mental, que incluso hace poco hubo un anuncio, la semana pasada, un anuncio del presidente de la Nación junto a la ministra de Salud, digamos que hay un plan, un proyecto integral para que de forma federal se implemente lo que es la ley de salud mental. Y bueno, dentro de esta ley están los problemas de... Está en el tema de consumos problemáticos y va a haber presupuesto, digo, no sé bien cómo se va a ir bajando ese presupuesto, pero decía para todas las provincias, incluso habla de un plan federal. Bueno, tenemos que aprovechar el marco de este lanzamiento nacional para poner la discusión sobre la mesa acá en nuestra ciudad, que creo que es algo muy importante y que realmente, bueno, se está sufriendo mucho, digo, todos conocemos a alguien siempre, digo, todos conocemos a alguien que está pasando por esa situación o alguna persona que no es justamente ella la que está pasando, pero tiene a alguien y que está desesperada, no sabe dónde pedir ayuda. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, que el Estado justamente brinde ese acompañamiento y también que esté a disposición de los distintos actores de la sociedad, como clubes, escuelas, no sé, vecinales, organizaciones sociales, lo que se te ocurra, digo, porque ahí también es el lugar en donde, bueno, los profesores, los acompañantes, los compañeros pueden, digamos, ser a quienes le pidan ayuda y que también sepan cómo guiar a esa persona. Tal cual. Antonio, antes del cierre, también presentaste un proyecto para declarar de interés cultural la cantata Chana, nuestro gran amigo Gaby Cepeda, con su hermano Ale, que compone en el dúo de Liceo, para que tenga el rango institucional que se merece, ¿no? Sí, sí. Bueno, la cantata ya fue declarada de interés municipal en Rosario y de interés provincial a través de la legislatura provincial. Creo que la ciudad, que es cuna de ambos artistas, grandes artistas, junto a otros que también son vaigorrienses, que se sumaron para hacer esta gran obra de arte, porque no es solamente una obra musical, es una obra de arte, se ha declarado de interés cultural municipal, junto con el reconocimiento de los músicos que forman parte de, bueno, de esta obra. Y creo que, además, no es porque sea solamente, bueno, una obra musical más, sino que, como comentaba hoy temprano en la radio, es parte de un proyecto que tiene que ver con la reivindicación de la cosmovisión Chana, de la identidad de Chana, que son o fueron el pueblo originario que habitó nuestras tierras. Y creo que ese trabajo que vienen haciendo hace ya varios años con Blas, Gaby, tiene que, bueno, tiene que tener ese rango, porque así también hacemos que el trabajo que vienen haciendo se vaya visibilizando y se vaya conociendo por todos, que, bueno, es poder también apostar a ese proyecto tan enorme que tienen. Gracias por estar, por venir, por visitarnos, muy amable. Antonella García, la concejal, entonces, de Baigorria, en vivo, aquí en los estudios de Canal 2. Gracias.